Música Señor, para el istim diario ¿Qué usted opina de la realidad de la situación laboral de la juventud en este momento? El mayor índice de desempleo está precisamente entre los hombres Lo que agrava el problema que se tiene en la República Dominicana Es que ellos que están en capacidad para insertarse en el mercado laboral No encuentran las oportunidades ¡No me gané la mano! ¡No me gané la mano!